Hace instantes vimos un pequeño adelanto y ahora llegó el momento de ver la nota completa. Viglione desde la cárcel. Estuvo con él Javier Germinario. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estuvimos esta mañana, desde muy temprano en realidad comenzó nuestra jornada, para poder acercarnos y cumplir con la parte final de una serie de requisitos. En realidad hace bastante, casi un mes, que estamos tramitando lo que finalmente se concretó esta mañana en la unidad 44, que en realidad es la Alcaidía. El primer lugar de ingreso de los delincuentes cuando comienzan con su proceso, en el caso de Viglione, cuando ya están con prisión preventiva. Bueno, ¿y cómo lo encontraste? Bueno, esa fue una de las primeras situaciones que queremos describir, más allá de los 40 y pico de minutos de conversación que vamos a sintetizar a continuación. Me parece que muchas conclusiones podemos sacar de toda la previa y del entorno, y también de la conversación antes y después de la nota que grabamos con Daniel Viglione. Bueno, un aspecto muy cambiado, estaba bastante más delgado que, como lo veíamos a través de sus participaciones en medios de comunicación, hasta octubre del año pasado. Recordemos que pasaron seis meses y dos días en prisión. Y también algunos otros comentarios, ¿no? La entrevista se hace adentro de la escuela, que funciona dentro de esta Alcaidía. Había una idea original de que fuera en la biblioteca, y alguna circunstancia que generó que finalmente no nos entrevistáramos allí, más allá de que portaba en su mano una Biblia, Viglione, cuando nos estaba esperando en una de las aulas. Bueno, y también una conversión espiritual que ha mostrado Viglione, ¿no? Sí, por lo menos no le conocíamos esa faceta antes de esto. Estaba muy preparado para buena parte de las respuestas, e incluso antes de que comenzaran a responder nuestras preguntas, tenía algunas cosas que decir. Le dejó un mensaje a las personas que lo denuncian, 87 causas certificadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, y se dice que son más las personas que podrían llegar a denunciarlo en esta parte del trámite. A ellas les dice algo, también les dice algo a María Larsen, y me parece que va a haber que estar muy atentos, porque esto puede tener derivaciones en la investigación judicial. Recordemos que Razona, el abogado que reunió la mayor parte de las acusaciones, intenta hablar de una organización diseñada para cometer estas estafas, y que el abogado defensor de Viglione intenta plantear que ni siquiera hay estafa, que solamente la falsificación de documentos es lo que podría llegar a admitirse como responsabilidad de Viglione. Y tal vez lo más importante que es acusar a un mayorista. Él, en algún momento de la conversación, se definió como una víctima de una organización a mayor escala, que a su vez está siendo investigada por estos momentos. ¿En qué pabellón se encuentra? Está en el pabellón 8, la unidad 44 está dividida en 12 unidades, hay 8 que son de mayor seguridad, y el buen comportamiento les permite acceder, esto también lo averiguábamos esta mañana, a otros 4 pabellones donde hay mayor flexibilidad. Sin embargo, incluso adentro de cada una de esas secciones, hay distintas categorías o estatus, esto tiene que ver con presos que están dentro de la unidad o del servicio penitenciario, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, o hay otro sector que están, las personas que están condenadas por abuso sexual, hay otra sección donde están, por ejemplo, las personas que practican algún tipo de religión, y es en ese lugar donde está Viglione desde hace 6 meses y 2 días. Bien, Javier, y más allá de que Viglione haya querido hablar y haya elegido los micrófonos de telediario, vamos a destacar nuevamente el trabajo que se llevó adelante y el tiempo. Hace más de un mes que se están llevando adelante trámites para poder ingresar, porque no es fácil, porque hay que seguir una serie de protocolos para poder acceder a hacer una nota allí. Sí, es cierto, lo hemos cumplimentado durante estos últimos días y finalmente se concreta esta mañana. Vamos a compartir entonces, no sólo lo que Viglione estaba preparado y quería decir, modestamente lo planteo esto, sino también algunas de las cosas que queríamos nosotros que nos respondieran. Prometí que íbamos a hablar hace 6 meses y 2 días cuando fui detenido, y estamos hablando. Vamos a presentarles la primera parte de la primera entrevista a un medio de comunicación realizada por Daniel Viglione desde el interior de la unidad 44. En realidad, ese es el nombre con el que se conoce a esta Alcaidía, donde está alojado desde hace más de 6 meses. Por razones de seguridad, no mostramos ninguno de los ámbitos interiores de esta unidad carcelaria, donde hay más de 500 pobladores. Uno de ellos está alojado aquí por estafas y uso de documento falso. Sin embargo, Viglione se defiende. La idea, básicamente, para ser muy sintético y muy claro ante la audiencia de Canal 10 de Mar del Plata, es decirles que siempre nos animó un espíritu de conciliación, de diálogo. Hasta el último instante nosotros, con nuestros clientes, que confiaron en nosotros durante largos años, más de una década, dialogamos. ¿En qué consiste la actividad que desarrollaban y por qué a su criterio no debería discutirse que es lícita? No debe discutirse que es lícita porque partimos de la base que es un contrato de libre adhesión. Es un acuerdo entre partes privadas, basado en la confianza, basado en dos partes. Es alguien que propone una opción de inversión, que es mi caso, y un cliente que no está obligado a aceptarlo, por eso es de libre adhesión. Puede tomar la decisión de invertir o no. Absolutamente desregulado, fuera lo que es el circuito formal, institucional, lo cual no quiere decir que sea ilegal, simplemente es desregulado. Y en un área que podemos definir de inversiones muy volátiles, un área de riesgo. Y es el famoso dato de por qué, dónde estaba el dinero. En realidad, usted ha seguido el caso del grupo Guaymea, a cargo de María Rita Blaski, lo ha comentado, la hermana de Enrique Blaski, fundador, el Pope, de Hope Funds, un megafondo financiero con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la novedad y la noticia que vamos a dar es que nosotros nos fundiábamos y hacíamos las colocaciones a través de este broker, y que este broker fue el que nos dejó colgados de un pincel a toda nuestra comunidad de inversores y a quien le habla. Usted me preguntaba por qué lo dice ahora, seis meses después. Una cuestión de secreto financiero, una cuestión de evitar manes mayores y también le voy a decir una cuestión de lealtad. La gente denuncia y somos todos felices cuando ganamos dinero. Y la gente se pone muy mal cuando se pierde dinero. La visa era más sensible del bolsillo humano, el bolsillo humano es el dinero. Siempre caminamos en cuestiones de inversiones financieras y sobre todo en mercados de derivados, que no son mercados tradicionales como puede ser un fondo de inversión a un plazo fijo, en un delicado andarivel donde de un lado tenemos la codicia y del otro lado tenemos el pánico. Nuestros fondos estaban colocados precisamente allí. Sin embargo, los clientes o su comunidad, como usted la describe, estaban en conocimiento de que la relación se vinculaba a otra empresa, a Forex, con documentos que la justicia está a priori determinando que son falsos. Estamos en condiciones de decir que vamos a traer documentación absolutamente veraz y contundente respecto a que los fondos estaban colocados en donde le digo, no donde usted está indicando. Con desconocimiento de quienes aportaron esos fondos. Exactamente. Ahí hubo un engaño a sus clientes. No hubo un engaño a los clientes. Lo que hubo es una tarea de buscar la mayor seguridad para mis clientes y por supuesto los mejores rendimientos. No hubo un engaño a mis clientes. No hubo intención de engaño. Jamás hubo intención de estafa o engaño. Nunca. Jamás se podría haber durado tantos años y haber crecido como crecimos si hubiera existido ese principio, esa negación. Sí hubo errores, obviamente. Desproligidades que tuvieron que ver con selección de un equipo de trabajo equivocado. Comenzando por María Larsen, una colaboradora mía a la cual yo le di toda mi confianza, le di absolutamente todo mi respaldo y termina desviando fondos para cualquier desastre, cualquier cosa fuera de lo que era el ciclo de nuestro negocio y a mis espaldas en momentos en que yo no estaba. Bueno, ella tiene su causa y tiene que atender ahora la justicia a su causa. O sea, no es el tema María Larsen, pero... Pero parte de los fondos que ahora no están o que se reclaman... Tienen que ver con el oportunismo y la falta de total y absoluta lealtad de esta mujer respecto a la gran oportunidad en su vida que yo le di en mi empresa. Los denunciantes mencionan también a Mariano Román. No tiene nada que ver absolutamente con Mariano Román. Mariano Román trabajaba para María Larsen en un emprendimiento inmobiliario en Uruguay. Pobre Mariano sufrió incluso un ataque delictivo trasladando un bolso de dinero para María Larsen en Uruguay en condiciones muy lamentables, que eso fue también público y conocido. Cuya responsabilidad es de María Larsen, que fue quien, digamos, le ordenó que viajara a Uruguay a llevar esos fondos para un emprendimiento inmobiliario del cual no tengo ni la menor idea. Creo que se llama La Paloma. Eso deberá ser demostrado de todas maneras. Lo que sí está claro es que Larsen era su socia. No, no era mi socia. Ella cobraba una comisión. Era una cara visible y era una colaboradora que lo que hacía era producir o acercar clientes, una vendedora que aprovechó mi popularidad, el desarrollo de mi trabajo, de mi tarea profesional durante tantos años, de la peor manera. Bueno, con la traición más horrenda que uno pueda recibir en la vida por parte de alguien a la cual se le están dando todas las oportunidades, ¿no? No me voy a victimizar para nada. Fue una decisión haberla puesto, digamos. Y aquí estoy pagando las consecuencias, digamos. Aquí estoy. Ella está en libertad y yo estoy preso, ¿no? Bueno, ahí las palabras de Billione, las primeras que estamos conociendo en el marco de esta entrevista en Batán, apuntando a Larsen. Sí, esa es una de las situaciones, me parece, más importantes y que empieza a plantearse a partir de ahora, ¿no? Ni siquiera el abogado Moix, recordemos que Larsen tiene otro defensor, había apuntado hasta ahora a la mujer. Me parece que a partir de ahora se abren nuevas líneas investigativas o van a empezar a aparecer cada vez más datos y más información. Me preocupa poder trasladarles todo lo que no va a quedar. En la primera y en la segunda parte de esta entrevista. En principio, porque Billione está muy tranquilo respecto de lo que él llama su comunidad. Él habla de clientes, pero también de familia y de amigos que ha ido construyendo y que transforman esa comunidad a lo largo de más de 15 años de participar en un medio de comunicación o en varios. Él hizo columnas, microprogramas y lo último que tenía era un programa diario de una hora que también tuvo que declinar un par de semanas antes de profugarse. Quedémonos con este término porque él niega incluso que haya estado prófugo. Pero sobre todo, y es lo que más me parece que hay que resaltar, él no tiene temor. Él plantea que él y su familia siguen en contacto con personas que lo denunciaron ante la justicia y que quieren que le devuelva su dinero. Una devolución mínima de una parte de las inversiones que tampoco puede ser explicada firmemente por el acusado. Quien, en esta segunda parte de esta entrevista, va a plantear que no estuvo prófugo, sino que se fue por sus propios medios para pensar que estuvo en Mendoza algunos días y que su intención siempre fue ponerse a disposición de la justicia. Tomé mi vehículo en un momento de crisis muy profunda, de amenazas a mi familia por parte de algunos clientes claramente exaltados y con mucha razón, que no podían cobrar, me pongo en el lugar de ellos. Y me fui a Mendoza a tratar de buscar paz, a tratar de buscar tener la mente en claro, a tratar de buscar alguna solución, algunos contactos que tengo allí, algún auxilio. Yo jamás me fugué. De hecho, en el hotel donde me registro, me registro con mi número de documento, me registro con mi apellido, con todos mis datos. Y cuando estoy volviendo para Mar del Plata, eso fue el día 5 de noviembre de 2016, me entero mirando televisión en el hotel que el fiscal Berligeri había ordenado una orden de arresto. ¿No tuvo contacto en esos días con su familia que le pusieron al tanto de esto? No, no, no había tenido contacto con mi familia porque, le repito, lo que quería era tomar distancia de mi familia para protegerla, porque mi familia estaba siendo amenazada. Sin embargo, la dejó en Mar del Plata. La dejé en Mar del Plata y me fui y fui lo mejor que pude haber hecho, porque descomprimió la situación en hechos reales, concretos. ¿Mendoza era el destino final? ¿No tenía pensado salir del país? Absoluto. Se hablaron muchas cuestiones sobre el tema. No, a Mendoza viajé a buscar soluciones, a desprender la presión terrible que había de una parte de mi comunidad, una subcomunidad de gente que estaba muy exaltada, ingresada en su totalidad por María Larsen, ni decir gente que no tenía perfil para este tipo de inversiones, ni sabía lo que eran ni dónde estaban parados. Y esto fue lo que determinó mi viaje a Mendoza, no mi huida a Mendoza. ¿Cómo está siendo el tránsito de estos seis meses en este lugar? La libertad es un estado interior. Lo transito con mucha paz, lo transito, por supuesto, con momentos de angustia, no lo voy a negar. Estar lejos de la familia, estar lejos de los afectos, del amor de mis seres amados es lo más duro. Pero he encontrado aquí un lugar y un espacio donde también puedo desarrollar mis actividades. Estoy en un pabellón cristiano, quiero agradecer y aprovechar la oportunidad a través de este medio de agradecer al Pastor Pino, al Pastor Rodolfo y a Carlos, a los siervos Daniel y Víctor de la Iglesia Cristiana que están haciendo una labor estupenda. La existencia o el conocimiento sobre que hay una persona que maneja importantes volúmenes de dinero suele ser un tema tal vez sensible. Y entonces lo que le pregunto es si en la convivencia interna eso le genera algún problema. En absoluto, en absoluto. Ni la menor amenaza, en menor problema interno. Estoy en un pabellón de máxima seguridad sin ningún privilegio, le quiero aclarar. Es una celda común, le quiero aclarar. Ni la menor amenaza. Por supuesto, estamos hablando de un régimen cerrado, ¿no? Un sistema entrópico cerrado. Esto no es un espacio de libertad. Tiene sus reglas y tiene su lógica que hay que entenderla, aceptarla y, por supuesto, tiene sus códigos. El menor de los problemas, todo lo contrario. Claro, la pregunta inversa. Usted habló de amenazas a su familia. ¿Usted fue amenazado? ¿Considera que estar acá tal vez es mejor que estar afuera? Bueno, yo fui amenazado en mis oficinas, claramente amenazado. No llegó a mayores porque tuve la bendición de Dios de poder controlar la situación con paz, con tranquilidad. Hoy podría salir de la calle y no me sentiría amenazado a lo más mínimo. Lo digo con absoluto fundamento. No tiene miedo por su vida. En absoluto y mucho menos por la vida de mi familia porque, de hecho, mi hijo, mi familia, mi mujer, se encuentran con acreedores y charlan. Y ellos saben que yo estoy acá adentro, respondiendo a la responsabilidad de mi error. Pagando con la sociedad desde hace 6 meses mi error. Cerca de 2 millones de dólares y algunas de las personas que fueron convocadas a declarar ante la Fiscalía han dicho ante el fiscal que un monto cercano a ese dinero está todavía en su poder. ¿Está en su poder de quién? Suyo. No, no, no es así, en absoluto no. Aquí había retiros también. Esas personas deberían aclarar que también retiraron. Compraron campos, compraron departamentos en Miami, viajaron por todo el mundo. Era un mundo feliz. ¿Quiere dejarles un mensaje final a las personas que integraron la comunidad, como usted la menciona? Sí. En primer lugar, decirles que lamento lo ocurrido, sinceramente. Fue así, hay que aceptar los hechos. Los riesgos determinaban que podía terminar así. No debió ser así, pero fue así. Decirles que tengan paz. Que estamos trabajando muy seriamente para poder llegar a un acuerdo, un arreglo, que es lo que más me interesa, por mi buen nombre y honor, y el de mi familia, más que por el dinero. El dinero es lo que menos me interesa en lo personal. Y que Dios abre los caminos y endereza los senderos. Pero acá estoy enfrentando la responsabilidad. Estoy preso. Me hice responsable. Y me sigo haciendo responsable. De manera que no escapé a mis responsabilidades. No me hubiera costado nada escaparme del país. Créame que no. Y aquí estoy. Bueno, muy interesante, Javier, esta entrevista y lo que vos decías, ¿no? Quedaron muchas cosas quizás por poner y también la experiencia que tuviste al entrevistarlo vos. Sí, me parece que se van achicando el lugar para las especulaciones o para las estrategias defensivas. Biglione había declarado ante el fiscal. Eso tampoco es habitual en investigaciones de este tipo cuando la mayoría de los acusados hacen uso de su derecho. De negarse a declarar. Y esta es la primera entrevista que da un medio de comunicación. Da algunas pistas y señala algunos argumentos. Lo que yo no sé y realmente tengo dudas es de si le alcanza a esas 87 personas y familias. Muchas con situaciones de necesidad. Otras con incluso algunas enfermedades que han debido enfrentarse en el respaldo del dinero que le entregaron. Y que cuando quisieron retirar, cosa que siempre estuvo habilitada a hacerse, no pudieron. A mí, humilde de entender, no le alcanza, pero seguramente son repercusiones que vamos a empezar a conocer en las próximas horas. ¿Qué tienen para decir los denunciantes después de haber escuchado Biglione? También Larsen, que está en libertad y que es apuntada por el propio detenido. Y en el caso de Román, que él le quita responsabilidades. Sí, le quita responsabilidades a él, le quita responsabilidades a su esposa y a su hijo. Y también a algunos de sus asesores y empleados. Cuestiones que tal vez no han quedado dentro de estos minutos de testimonio que pudimos compartir. Como síntesis, Biglione reconoce 2 millones de dólares, pero dice que a su vez se los invirtió y que por eso no están. Sin embargo, para los investigadores podría ser 5 veces más la cantidad de dinero que desapareció entre el año 2008 y diciembre, o mejor dicho, noviembre del año 2016, cuando fue detenido Biglione. Bien, Javier, estas notas las podremos volver a ver hoy en Telediario Noche. Así será. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora hacemos una...